Hola, soy Amy de la Pastería La La Lelú. Somos una empresa familiar donde trabaja yo, mi marido y la Cristina. Nuestra especialidad es pasteles de estilo norteamericano. También, como somos asiáticos, incorporamos algunos elementos de unos ingredientes asiáticos, como el té verde, y trabajamos con fruta de la estación. Entonces, cuando viene la pastelería, dependiendo de las estaciones, puede encontrar diferentes pasteles. La pastelería está del 2014 y en septiembre cumplimos nueve años. Está ubicado en Santa Isabel 0106, a paso del Metro Santa Isabel. Los dejo cordialmente invitados a probar nuestros pasteles. ¡Chau! 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 ¡Chau!